Tequila Models, Biker Passion, Guadalajara El puro y el cigarro intercambio entre las manos Son el lenguaje del supermacho MEN Las gafas con las que se mira la noche y el día Descifran el oscuro contraste de la lettermanía El pelo, las cejas y el bigote Dibujan el clásico rostro del famoso Le Mustache Un rudo sombrero de cuero Enmarca la cabeza de los pensamientos extremos Del Mexico Cowboy Eterio Carlos Galindo Un rudo sombrero de cuero